¿Qué pasa, Ángel mío? Ay, Dios mío, ayúdame con este trabajito. Ayúdame. ¿Para qué querés un martillo? ¿Alguien que se quiera venir a los Estados Unidos a trabajar? ¿De México? ¿Los solicitamos acá, gente? ¿Ya nadie quiere trabajar? Yo soy el cemento, enséñense. ¡Venga, Ángel! ¡Venga, Ángel! Miren. Que los dimos al norte nomás a probar, a probar fortuna. Y ahora quedamos acá. Me vine del rancho pa' cambiar mi vida. Viví en la pobreza desde que nací. No alcanzaba más que pa' puras tortillas. Pues lo que sembraba era puro maíz. Puras ilusiones traía yo en mi mente. Quería que mi vida iba a dejar de sufrir. Vénganse al norte. Vénganse al norte. Que no sufran. Miren. ¿Como batallas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí nos esperamos, el que quiera venirse para acá Para que vean que no es como la gente lo platica, que está fácil Ahí los dejo Porque si no me corren si grabo más, me corren mi patrón, ahí viene ¡Para patrón! Bye